Buenos días, vamos a realizar una entrada con la estrategia Alligator que expliqué la semana pasada estamos esperando una confirmación del indicador Alligator en el Eurodólar y ni bien tengamos la confirmación, podemos realizar la entrada aquí nos vamos a colocar en Eurodólar, ya tenemos la operación la operación va a ser al alza, el importe como siempre va a ser 25 euros y vamos a hacer a 5 minutos, o lo que es lo mismo, 300 segundos en estos momentos el Alligator está empezando a cruzarse para arriba que recuerden que tiene que quedar verde, rojo y azul fíjense que el verde ya está arriba, el rojo ya casi cruza al azul todavía no tenemos un cruce, en realidad sí, ya lo ha cruzado, no se ve muy bien pero ya lo ha cruzado, fíjense que es muy pequeño lo que se ve aquí pero ya lo ha cruzado, me gustaría que termine esta vela digamos como para quedarme tranquilo de que el cruce es efectivo y una vez ahí vamos a entrar en una opción a 5 minutos de expiración me gustaría que esta vela retroceda un poco bien, está retrocediendo, ahí terminó, vuelve, siempre es bueno esperar un pullback hacia el Alligator, pero como estamos muy cerca y el precio se puede ir vamos a comprar ahora muy bien, hacemos a 5 minutos fíjense que lo que hicimos es tomar una entrada cuando el Alligator nos dio una señal alcista que es que se pone verde arriba, el rojo en el medio y el azul abajo bien, siempre podemos esperar un pullback cuando pasa eso podemos esperar un pullback hacia el Alligator para aumentar nuestras probabilidades pero lo que yo vi acá es que el precio hizo como un pullback ya aquí en esta vela contra el Alligator anteriormente cuando ya se estaba por cruzar y lo podemos tomar como válido como siempre el filtro inicial que cumplió esta operación como expliqué cuando expliqué la estrategia fue que me fijo en gráficas de 15 minutos bien, para donde está la fuerza y cuando yo estaba mirando en gráficas de 15 minutos la fuerza digamos es claramente alcista fíjense que hay una vela fuerte color verde bien, acá hay una vela de retracción pero fíjense con que fuerza es rechazado el precio entonces en 15 minutos se nota bien que estamos con fuerza alcista bien, entonces eso implica que podemos abrir opciones call en gráficas de 1 minuto bien, entonces esperamos el cruce en 1 minuto esperamos el cruce alcista del Alligator ya teníamos la confirmación de que en 15 minutos el precio estaba alcista y una vez que esperamos la confirmación es bueno por ahí esperar un pullback ven lo que pasa ahora si yo hubiese esperado este pullback ahora haría una entrada con un poco más de fuerza bien, pero igual hicimos la entrada antes porque tomamos esto lo tomamos como pullback bien, así que vamos a esperar como termina esta operación mientras tanto detenemos el vídeo bueno, faltan algunos segundos la operación está ganadora nos faltan 29 segundos así que aparentemente la vamos a ganar ahí estamos por finalizar fíjense lo que yo les decía de haber esperado este pullback el pullback aquí teníamos, no estábamos sufriendo ahora porque la operación se hubiese ido más fuerte nosotros esperamos tuvimos en cuenta solamente este pullback anterior pero bueno, igual la operación salió ganadora ahí tenemos nuestra rentabilidad de 18 euros sobre los 25 que por eso aparece acá 43 con 25 los argumentos como siempre digo es muy simple Alligator se alineó con señal alcista aquí en esta vela fíjense, aquí se alinea con señal alcista que es verde, rojo y azul digamos, uno no toma la operación ahí porque tiene que ir siempre a 15 minutos y fijarse que realmente el flujo o la dirección del precio en 15 minutos se alcista no hace falta que en 15 minutos uno vea la tendencia uno en 15 minutos lo que tiene que ver es una vela o dos velas o tres velas con fuerza alcista y acá se ve, empezando de esta esta que hubo una retracción pero esta cola larga digamos, demuestra claramente que hay una fuerza compradora y que adelante digamos, el precio en su avance no tenga ninguna resistencia digamos, anterior cerca que lo pueda frenar bien, entonces cuando ustedes ven una vela verde otra vela gigante verde una tercer vela acá como sucedió que tiene una retracción fuertísima por fuerza compradora estas tres velas me dicen que hay fuerza compradora entonces es claro que en un minuto cuando venga si en un gráfico mayor como es el de 15 minutos hay fuerza alcista es claro que en un minuto cuando venga un Crucialigator al alza yo tome una opción gol y tenga muchas probabilidades de ganar como nos pasó en la opción que tomamos aquí en este Crucialigator ahora yo generalmente espero pullbacks que hubiese sucedido si yo esperaba pullbacks si yo esperaba pullbacks yo lo que tendría que haber hecho cuando hasta el Crucialigator entrar después de esta vela roja que vuelve hasta el alligator y hace como un pullback y ahí, bueno hubiese entrado también a 5 minutos fíjense que hubo un bajón fuerte recién estaría sufriendo también por eso es que nunca hay una opción mejor y peor o sea yo no hice el pullback no esperé el pullback este porque vi que aquí anteriormente el precio había hecho como un pullback entonces me subí con esa fuerza alcista pero pero también podría haber esperado este pullback y entrado acá nunca va a haber una opción mejor y peor esto simplemente es tener más filtros para poder llegar a aumentar las probabilidades y cada quien va a elegir qué tipo de filtros utiliza en base a su experiencia yo sí aconsejo que cuando van a tomar una entrada del alligator en un minuto ya sea call o put se apoyen en el gráfico de 15 minutos para ver que realmente la fuerza tenemos una seguidilla de velas alcistas o bajistas que realmente nos están diciendo fíjense que en 15 minutos no miramos tendencia sino que miramos las fuerzas que nos están demostrando las últimas dos o tres velas bien y aquí las últimas dos o tres velas nos estaban mostrando una fuerte fuerza alcista y es muy importante también que en ese recorrido no esté el precio cerca de encontrarse con una resistencia anterior o un soporte anterior que digamos no lo deje frenar porque un soporte o resistencia en gráfica de 15 minutos se imaginan que en gráfica de un minuto tiene mucho más fuerza así que tener cuidado con eso voy a volver a explicar como dije anteriormente como tengo esta gráfica y como para el que no vio el video de explicación de esta estrategia es muy sencillo yo estoy utilizando las gráficas de 24option no es porque no utilice más metatrader porque esta estrategia también sirve para metatrader y el alligator también está en metatrader lo que pasa es que en 24option y usando metatrader me he dado cuenta que hay muchísima diferencia con las cotizaciones y muchas veces cuando me da una señal en metatrader entro en 24option y no tiene nada que ver con nada entonces para eso elijo el graficador de 24option que está totalmente alineado con el precio de la opción binaria porque es el mismo servidor entonces la señal en el graficador del 24option realmente es mucho más fiaciente que la señal en metatrader que está conectado a otro servidor que no es 24option por eso es que ahora estoy utilizando el graficador de 24option y me gusta mucho más porque estoy obteniendo más efectividad en las entradas es muy simple graficar algo en 24option con esta estrategia por ejemplo supongamos la libra dólar yo la marco aquí y quiero ver el graficador con la libra dólar doy clic aquí en este icono de aquí se abre la libra dólar bien se va a abrir por defecto con gráficos de vela japonesas en un minuto y como le agrego el alligator a este gráfico bueno es muy sencillo voy aquí donde dice estudies le doy clic voy aquí donde dice system manager le doy clic busco aquí doy clic aquí donde dice price y voy a alligator que es el primer indicador lo traigo se queda aquí y ya directamente le doy ok entonces ahí se me dibuja el alligator cuando yo paso a 15 minutos el alligator sigue dibujado no es que se pierde fíjense y vuelvo aquí a un minuto en libra dólar para ver las entradas en un minuto si yo no quisiera hacer eso cada vez que entro a operar aquí tengo la opción de un icono que dice save current system to local file que es como que me permite grabar una plantilla en mi ordenador para que no tenga que andar colocando el alligator cada vez que lo hago como ven en la libra dólar por ejemplo la fuerza en 15 minutos es claramente alcista fíjense 1, 2, 3, 4 velas alcista una fuerza alcista increíble y digamos en un minuto la entrada en realidad hubiese estado bueno hace rato ya debería estar acá por aquí abajo estuvo la entrada bien fíjense cuando se colocan verde, rojo y azul ahí tenemos la entrada y bueno se hubiese ganado a 5 minutos y más también pero eso fue por aquí creo yo fue por aquí por esta zona en esta vela grande de aquí bien ahí hubiese sido una entrada en donde se cruzó el alligator en un minuto así que vamos a seguir con más operaciones con el sistema del alligator y bueno está siendo realmente muy rentable y tiene buena efectividad un minuto ¡Gracias!